Máquina de muerte enemiga en marcha Duelo por equipos Situación controlada Los enemigos están buscando Máquina de muerte enemiga en marcha ¡Sin munición, esperen! ¡En pie! ¡Sin munición! Explosivos de control Tenemos ventaja Explosivos a punto Voy a recargar ¡Listo! ¡Tíralo! ¡Baja confirmada! ¡Checo! ¡Atención! Máquina de muerte enemiga en marcha ¡Conmocionadora! Estamos perdiendo más ¡Atención! Máquina de muerte enemiga en marcha ¡En pie! ¡Cambio de ajuste! ¡Atención! ¡Atención! ¡Máquina de muerte enemiga en marcha! ¡Sin munición! ¡Atención! ¡Atención! ¡Baja confirmada! ¡Blanco! ¡Atención! ¡Atención! ¡Blanco! 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 ¡Exclusivos de control! ¡Blanco! Recargo ¿Cómo ha llegado la hora? Vamos Atención, máquina de muerte en un gran marco ¡SECO! Ya lo tengo Ya no vamos en cabeza UAV aliado en camino Estamos ganando Máquina de muerte en un gran marco ¡A moverse! Convertimos el control Máquina de muerte enemiga en marcha Ha sido de libro, caballeros Enemigo muerto ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.